Noticias y protagonistas de personas, en general personas muy jóvenes, que han participado o participan de estructuras políticas nonatas que están intentando crear un ámbito de pertenencia desde las ideas del liberalismo y muy bien está que así lo hagan, se atribuían de alguna manera, se daban manija para decirlo de algún modo en el sentido de decir estuvimos nosotros, nosotros promovimos, nosotros empujamos, somos nosotros, nosotros, bueno, no hubo nada de todo ese tipo de actividad para la convocatoria extraordinaria que se vivió el sábado pasado. Por supuesto que esto está trayendo un conjunto de lecturas, ese conjunto de lecturas tiene que ver con el estado de ánimo de la sociedad, un estado de ánimo que es cada vez de precipitación negativa mucho más fuerte, con reclamos que se están extendiendo por toda la República Argentina al respecto de decir, bueno, terminemos con el confinamiento, terminemos con este esquema, enfrentemos el hecho de que el coronavirus existe, enfrentemos el hecho de que se debe dar respuesta en términos sanitarios y tenemos hoy el derecho de hacernos preguntas y pedir respuestas de qué se hizo en todo este tiempo para que los sistemas sanitarios estén acorde con la exigencia que implica la situación del coronavirus. ¿Es este un tema exclusivamente argentino? No lo es. Es un tema exclusivamente argentino la extensión de la limitación de las libertades básicas, centrales, garantizadas por la Constitución, sí, es un tema argentino. Pero es un tema argentino que viene y derrama desde la Presidencia de la Nación, que hace una prórroga hasta el día 11 de octubre de este esquema de encierro y limitación de las libertades, en algo que impactó en muchísima gente, que es que el mensaje fue volcado a través de una locución, en ausencia del presidente, el presidente que venía siendo el actor central, el actor principal, que en el inicio de esta cuestión habló de guerra, habló de batalla, habló de enfrentamiento, habló de superioridad argentina con respecto de los terceros, que se confundió con las filminas todas y cada una de las veces que se presentó ante los argentinos. Una argentina que le tuvo que dar disculpas sucesivamente a un conjunto de países, países extracontinentales y países dentro del continente. Optó por no estar. Casi literalmente en los términos aquellos que se marcaron a fuego en la historia de los 70, como Casildo Herreras, el presidente se borró. Presidente que dice que está de mal humor, que está enojado, que contesta agriamente, que ante cualquier circunstancia grita, que debe haber gritado mucho el fin de semana cuando apareció ese video del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca de la República Argentina, promocionando hacer y cocinar ricos platos de especies muy caras. Un video que duró en las redes sociales nada, porque claro, rápidamente al ver el video, alguien agarró, buscó una lista, hizo precio y dijo, ¿y con qué plata la gente va a cocinar? ¿En qué escala de recursos las personas tienen que estar para hacerse un salmón, como se proponía, etcétera, etcétera? En un video que, insisto, el Estado borró rápidamente de las redes sociales. Ya que hablo de redes sociales, entre los impactos que van creciendo al respecto de lo que ocurre en Mar del Plata, en esta loca, pero loca carrera de contratación de pauta que está llevando adelante Guillermo Montenegro, sobresalen 800.000 pesos para volcar en redes sociales. Esta plata es interesante, muy interesante. El otro dato llamativo, ustedes saben, todos sabemos, que en Mar del Plata hay un sistema de concesión de paradores de transporte. No son todas las paradas de micro, pero hay muchos. En el contrato original dice que ese parador se sustenta con la venta de publicidad por parte de la empresa, que es la empresa Sarmiento, que es la empresa del dueño del departamento donde paraba o vivía Alberto Fernández hasta instalarse en Olivos. Y que además tiene un acuerdo, ese contrato, que dice que cuando la municipalidad tiene que exponer alguna comunicación, lo hace a título gratuito. Bueno, se ha firmado un contrato con publicidad Sarmiento por el cual se paga lo que se ponen los paradores. Yo no sé hasta dónde va a llegar esta acumulación, no sé hasta dónde va a llegar esta suerte de build y de dignidad del que todavía goza Montenegro con este desquicio que está haciendo. Ignoro si la persona que me escribió el otro día cuando volqué esto en las redes se está escuchando en este momento, pero vaya, me preguntan, bueno, pero ¿qué estás molesto? Sí, estoy molesto, estoy muy molesto. Es plata de la gente. En este momento la plata hay que gastarla y priorizarla en el sector salud. En ese sentido, en el día de hoy, y hago un nexo entre dos cuestiones, el gremio gastronómico está convocando a un encuentro de expresión de protesta requiriendo la apertura del sector gastronómico Mar del Plata en el Museo Mar alrededor de las 11 de la mañana. La verdad que el gremio gastronómico viene como corriendo de atrás, viene muy corriendo de atrás. Será por los millones que el Estado Nacional puso en la obra social de gastronómicos. Será parte de ese acuerdo, en donde las organizaciones gremiales están privilegiando su propia caja a la vida y la calidad de vida de sus afiliados. Es algo que ya trasciende la hipótesis. Si uno ve que se entregan millones de pesos del Estado Nacional a las obras sociales gremiales o a los gremios directamente, como es el caso de gastronómicos, y ve la baja tensión que los gremios generan en torno de que la gente no tenga trabajo, cuando además el cierre de los establecimientos gastronómicos es una constante. En este sentido hay distintos factores, distintas posiciones, distintos modos de encargar las cosas. En algún minuto más vamos a compartir, es un video, pero quienes nos siguen por supuesto en la tradicional frecuencia de radio 99.9 compartirán el audio, de cómo la Municipalidad de Rafaela promociona el ir y concurrir a los ámbitos gastronómicos considerándolos positivos por encima de la idea de que la gente se reúna de manera privada, en sus hogares, en un quincho, etc. Eso es una parte. La otra parte tiene que ver con dos videos que han circulado en las últimas horas, dos videos muy fuertes. Uno de ellos cuando personal policial intenta en el viernes por la noche llevar adelante una infracción en Estación Central, uno de los establecimientos gastronómicos que decidió abrir. Y en otro que es anterior que ocurre en una locación gastronómica del puerto donde agentes municipales se presentan en el lugar y también se da un cruce muy fuerte. En este sentido, en las redes hay dos interpretaciones. La interpretación en general de las personas ha sido que los agentes municipales fueron a coimear en el caso de este establecimiento gastronómico del puerto. En el otro se advierte claramente que los policías, del mejor modo posible, aunque había por lo menos tres patrulleros, lo cual me parece toda una locura, intentaban meramente hacer como un acto de presencia, una cita. Hay una voz en ese audio que está con cajas completamente destempladas gritando, no damos manos, estamos muriendo de hambre. Bueno, en el día de ayer hubo muchos establecimientos gastronómicos en Mar del Plata, café, restaurante, que abrieron en las veredas. Concretamente, el mejor estilo de cómo se está haciendo en Capital Federal. Por supuesto que en paralelo pasaron otras cosas. Está ese evento de ese auto que cayó en la costa, afortunadamente, sin consecuencias fatales para sus dos ocupantes, que la verdad que es para hacerse un montón de preguntas de qué pasaba arriba de ese auto para que haya caído ahí. Y otro que fue muy promocionado en una obra muy importante llevada adelante por Obras Sanitarias de la Ciudad de Estado, una obra muy, muy importante que va a traer una respuesta notable en la calidad del servicio de OCE para todo el partido de General Porredón, para todo el sector que está conectado a la red de agua corriente, en buena hora que esto ocurra. La cita, la breve cita que hago, y esto es con nombre y apellido, Carlos Katz. Te conozco desde que eras realmente un crío. La verdad que me apena enormemente que el trasiego de la vida te lleve a vayas a ver por qué necesidad, si es porque ya estás con la expectativa de jubilarte, necesitas jubilarte con una jubilación alta. Si los ardores juveniles de la lucha política ya se consumieron y hoy, en realidad, estás en un esquema de pasota. No entiendo mucho de lo que está pasando por qué todos se dejan aplastar en este esquema perverso que llevan adelante Montenegro y Rabinovich, de mandonearlos a todos, de callar todo. Porque esa obra importante que se cierra ahora en este tramo con tu presidencia, Carlos Katz, es el fruto del trabajo no solo de todo un staff, de todo un equipo de gente de Obras Sanitarias de Ciudad de Estado, sino también del apoyo que el ex titular del área a nivel nacional, el ingeniero de Venecia Artúa, le dio a Mar del Plata a partir de la extraordinaria relación que estableció con Mario del Olio. Mario es un tipo que a lo largo de los años, por supuesto, que ha creado tensiones, discusiones en torno de su persona, de su figura, de su modo de conducir, pero los logros que le ha dejado a Mar del Plata, que ha logrado que se procedieran para que Mar del Plata tenga la estructura que tiene no pueden ser callados. Carlos Katz, te lo vuelvo a decir, Montenegro, a mi criterio, es una persona que no tiene las entidades humanas apropiadas y necesarias, vive de acting en acting, no está haciendo absolutamente nada por esta ciudad, no tiene idea, no tiene plan, no conoce Mar del Plata, enójense, puténme, digan lo que quieran, pero lo que es, es y punto. Desafortunadamente, no es lo que uno querría, uno querría una intendencia activa, pensante, capacitada para resolver, esta es una intendencia de arreglos, de trapicheos, de acomodos, es penosísimo lo que ocurre con Mar del Plata. Y ahora vuelvo al tema del Museo Mar, porque esto lo venía trabajando, lo subí en las redes ayer, no le dieron muchas pelotas, pero bueno, no importa. La pregunta es, una estructura como la del Museo Mar, una estructura nueva, impecable, con salones amplios, enormes, con un sistema extraordinario de aire confiltrado, tiene lo mejor de lo mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no haberlo convertido en un punto sanitario COVID-19? Lo que pasa es que no pueden pensar porque no conocen la ciudad. En el día de hoy, en una nota de promoción, pero bueno, está bien, se muestra que hay jóvenes voluntarios de la Escuela de Medicina de Mar del Plata trabajando en la atención telefónica para seguir en detalle la situación de las personas que puedan haber tenido conexidades con aquellos que están afectados por coronavirus. Me encanta que esto se haga y que los jóvenes estén motivados y que actúen como voluntarios y que pongan horas de su vida al servicio de la comunidad. El gran interrogante es ¿Quién armó el cuestionario? ¿Quién estableció la secuencia de llamados? Porque la mayor parte de la gente con la que tengo contacto o que me comunica que ha tenido una persona en la familia o que ha estado con alguien por razones laborales y le han dicho bueno, como usted tuvo contacto directo a usted se le considera afectado porque ese es el criterio en general me dicen que a lo sumo en los 14 días que se supone son de encierro lo han llamado una vez dos veces es bastante raro vamos a cerrar este bloque compartiendo esto que es un aviso de la municipalidad de Rafaela provincia de Santa Fe República Argentina con este consejo para su población que está en las antípodas de lo que ocurre en Mar del Plata Detengamos la cadena de contagios en Rafaela si querés encontrarte con tu gente querida hacelo en los lugares habilitados los bares y restaurantes son ambientes controlados por las autoridades y mucho más seguros que las reuniones sociales y las fiestas no autorizadas en bares y restaurantes hay registro de asistentes que en caso de contagios facilita el seguimiento epidemiológico obligatoriamente cada persona debe sanitizarse al entrar la disposición de las mesas respeta la distancia social y los grupos son reducidos el personal cuenta con elementos de prevención como tapaboca y sanitizantes estas medidas de higiene y cuidado son mucho menores o inexistentes en las reuniones en casa o fiestas no autorizadas cuida tu salud y la de todas las personas detengamos la cadena de contagios en Rafaela gobierno municipal ciudad de Rafaela de jueves a domingo festeja el super cumple de Toledo dos por uno en marcas seleccionadas de rollos de cocina papel higiénico servicetas y cremas dentales también en galletitas tapas para empanadas agua saborizada y cerveza lata Budweiser por 473 centímetros cúbicos 70% de descuento en la segunda unidad de marcas seleccionadas de salchichas quesos rallados chugues en pote y galletitas además podés llevarte 54 mil pesos en efectivo y el doble de lo que gastaste presentando tarjeta amiga durante el cumpleaños tenés doble chance con todas las marcas participantes Toledo siempre conectado con vos